Nunca creí Sin embargo, solo estoy Nunca creí Que te fueras tú Triste pensar El no volverte a mirar Y la fe que despertaste en mí Es la que me hace vivir así Sin embargo Solo estoy La felicidad Que te quise yo dar Pronto se fue Y no lo quiero entender Nunca creí Que te fueras tú Triste pensar El no volverte a mirar Sin embargo no podré olvidar Ese rostro tuyo que me hacía soñar Tu recuerdo Llevo en mí Nuestra ilusión No quiero decir No quiero ver No quiero ver La felicidad que te quise yo dar Pronto se fue y no lo quiero entender Nunca creí que te fueras tú Tristes pensar el no volverte a mirar Sin embargo no podré olvidar Ese rostro tuyo que me hacía soñar Tu recuerdo llevo en mí Oh, siempre en mí Te llevaré solo en mí Me voy de aquí